Un año muy especial en materia de deporte para la provincia, la Asociación de Básquet cumple 50 años, la entrega de la Copa Challenger. Sí, la verdad que es una alegría muy grande, nosotros pertenecemos aquí en la Ciudad de Posadas, una tradición familiar con respecto al básquet, con el Club Unión, que bueno, hoy se encuentra desaparecido, pero siempre tuvimos una vinculación y un gran acompañamiento y afecto por ese deporte. La gente conoce muy bien el trabajo que hace la Asociación Misionera de Básquet, muchas veces, como dije hace un ratito, a pulmón, muchas veces con sacrificio de la dirigencia y de los dirigentes deportivos que tienen que ver con la familia del básquetbol en la provincia. Nosotros, como Secretaría de la Juventud y el Deporte, siempre estamos acompañando, siempre tratamos de aportar dentro de lo que podemos para que la asociación pueda llevar adelante torneos como de esta categoría. Estamos contentos porque estamos también fortaleciendo lo que tiene que ver con nuestras escuelas municipales, tenemos la idea ya proyectada de inaugurar nuevas escuelas de básquet en diferentes barrios de la Ciudad de Posadas y es un gran desafío, es un sueño muy anhelado, pero lo vamos concretando de a poco y trabajando en conjunto con la presidencia de la Cámara de Representantes por intermedio del ingeniero Carlos Rovira, que nos da la posibilidad por ahí de fortalecer y de articular con un poder del Estado tan importante como es la legislatura que podamos hacer eventos de esta categoría, como es la Copa de Carlos Rovira y como son las actividades que viene haciendo la Asociación Misionera. Nosotros no nos queremos quedar afuera y, bueno, fortalecer el deporte para que cada vez sean más jóvenes los que participen y que tengamos un nivel competitivo mucho más importante en la Ciudad de Posadas.